Hola, yo soy Charly y bienvenidos a The Primer Express, donde en un minuto o en un poco más estaremos conociendo los números que nos dejó la jornada número 18 del torneo Clausura 2023. Comenzamos con los resultados que nos dejó la jornada 18. Águila ganó un gol por cero ante el Jokoro, Faz ganó 2 a 1 ante el Santa Tecla, Metapan ganó 2 a 1 al Dragón, Platense ganó 3 goles por 2 al Marte, Alianza ganó 2 goles por 1 al Firpo y Once Deportivo se llevó la victoria 3 goles por 2 ante el Chalatenango. A continuación conoceremos cómo quedaron las tablas de posiciones, tanto la general como la acumulada luego de la jornada número 18. De esta manera quedó la tabla general, en el primer lugar Águila con 37 puntos, en el segundo Alianza con 32, la diferencia entre Emplumados y Paquidermos es de 5 puntos. Y de esta manera quedó la tabla acumulada, prestandole atención a los últimos 4 lugares, en el noveno Platense con 32, en el décimo Firpo con 30, en el onceavo Santa Tecla con 27 y de último lugar Chalatenango con 27 puntos. La jornada número 18 del Clubsura nos deja con la cantidad de 20 goles anotados, 12 de esos 20 fueron anotados por jugadores del Salvador y los 8 restantes por jugadores del extranjero, esto nos deja con un promedio de 3.3 goles por juego. El máximo goleador luego de la jornada 18 es Jomal Williams del once Deportivo con 9 goles. En la jornada número 18 del Clubsura se mostraron 41 cartulinas amarillas y 4 cartulinas rojas. Y estos son los juegos de la próxima fecha del Clubsura 2023, la jornada 19, recordando que la jornada 19 se estará jugando completa el próximo miércoles 26 de abril. Y estos fueron los números que nos dejó la jornada número 18 del torneo Clubsura 2023, goles, cartulinas y las tablas de posiciones. Recuerda que puedes seguirme en las redes sociales como charly07sv y suscribirte al canal de YouTube para más contenido de la Primera División. Nos vemos hasta la próxima en The Primera Express y recuerda siempre que nunca nos faltan los goles.